Madre de Yulia, estoy en el mercado donde estaba ayer y la madre de Yulia es que la gente es súper amable y hospitalaria para que luego digan de los rusos, ¿eh? Ha ido a su casa en un taxi para dejarme unos pantalones, ¿eh? Y poder volver a ir, pues. Y mientras, me ha dejado aquí encargado del puesto. Y bueno, pues a ver si vendo algo. Porque yo no pa' ruski, ¿sabes? A ver si en inglés o... en fin. La verdad que estos rusos son muy, muy, muy buena gente, ¿eh? Olvidaros de los estereotipos de que son gente chunga porque para nada. Son súper hospitalarios, tío.